La luna de repente nos habló, que hacerme en guantes, me gustaría saber si esta ciudad tiene más luz. ¿Por qué no hacéis por mí? Fotografías por las esquinas de Dios, y así tendréis mi admiración. Y empezó aquel rumbo incierto, entre oficinas y cemento, y un jabón. Muy calo, muy lleno, tan solo uno pecor abierto. Y el mar se nos bebía al sol como a una yema tibia, fue necesario anular la oscuridad con un buen flash. Y la voz de Carl Alain Poe surgió entre dos contenedores, dijo estará todo el mar, hazme saber si hay algo más. Nunca he sido un libro abierto, pero explico buenos cuentos. Si quieres, ahora que hay tiempo, empieza a recitar el nuestro. Y si no hubiera nadie por las calles, nadie por las calles. Que poco importaría, mira qué optimista, que me pongo algunas tardes, si anochezo un poco antes. Y quedan sombras llenas, solo tuyas, mías, me va bien. Saltaron sin pensar, vayas de seguridad, que era el estreno de una secuela de gas. alcohol, y de triple Brando, y además de milagros, no te decía o siempre algo. Y la luna nos dio un premio Y la luna nos dio un premio E hizo un plas para lo nuestro E hizo un plas para lo nuestro Debería, sí, debería ser posible Y sí, debería ser posible Y sí, debería ser posible Lo demás Tan solo un cuento Gracias por ver el video Gracias por ver el video